¡Hola muchachas! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que tengan un excelente día. ¿Qué, mi amor? ¿O también tú quieres decirles hola a las chicas? Dile hola, hola. Hoy amaneció nublado. Oh, ¿quién es mi sobrinita? ¿Estoy cuidando a mi sobrinita? Say hi. Estoy cuidando a mi sobrinita y hoy amaneció súper nublado. Y tomé una foto. ¿Qué, mi amor? Tomé una foto para subirla en mi Instagram. Pero, chicas, mi Gabi me quita... ¿Qué mamacita? ¿Hola a las chicas? Sí, mami. Mi sobrinita. Me puse el sombrero y como a ella le pongo sombreros, me estaba quitando el sombrero y luego mi collar. Ay, no. Ya con ella ahorita no puedo tener nada de accesorios porque todo me lo quita, mis aretes. Ahorita iba a empezar a quitármelos. Pero a ella también le hice sus coletas y se le quita, se quita los moñitos. Y yo, ay, ¿por qué, mi bebé? Pero bueno, disculpen si estoy viendo arriba y abajo. Es que tengo una nueva cámara. Y como la pantallita sale arriba, estoy viéndome yo arriba. Eso sí me ven. Ah, sí, disculpen. Ni el chongo. Ustedes ya saben, yo me arreglo, pero en cuanto le doy a desayunar a Gabi, que ya quiere bajarse, y anda para arriba y para abajo, y me pongo el chongo. Una chica me dijo que como tengo el pelo bonito, muchas gracias, y que lo tengo largo, que me ponga este... que me haga otros peinados. Pero vean los pelitos tan chiquitos que tengo. Y pues en esta cámara yo digo, ¿qué? ¿Cómo se ve mi piel diferente a mi cuello? Toda morena y arriba bien blanca. Como les digo, es que yo no sé, no sé pintarme bien. Pero pues ahí le hago mis rollos. Y como les digo, con esta cámara sí se ve todo. Las imperfecciones, nada de que los filtros y en la cara, bueno, no. ¿Qué me pasa si está mi sobrinita? Hi, diles hi. Este, tiene el pelo chinito, chinito, chinito. Bueno, no, chinito, chinito, pero quebradito. Y casi no se puede peinar bien. Y pues Gabi también tiene el pelo súper chino, ¿verdad? ¿O ya te quieres bajar? Ok. Bueno, chicas, ahorita seguimos platicando. Voy a desayunar. Ahorita ellas ya desayunaron. Ya nada más me toca peinar a mi sobrinita. Porque mi niña pues no, no va a querer que la peine. O si la peino, como les digo, se quita las coletas. Me da miedo porque se meten las ligas en la boca. Entonces prefiero no. Ya mejor cuando salimos con su papi a pasear. Entonces es cuando le pongo su sombrero. Sí, chicas, cada vez que me ve con la cámara hablando, empieza a gritar. Sí, mami. Ok, bien, todavía estoy cuidando a mi sobrinita. ¿Qué, mami? Ya va a venir tu mami. Ya va a llegar mami. ¿Ok? ¿Sí, mamá? Toma tu agua, ¿ok? Toma tu agua. No he parado desde toda la mañana. Estoy con mi sobrinita. Estoy cuidándola. Y como les había dicho, sí. Sí, mi vida. Y le doy de comer a ella. Le doy a Gabi. Ya les di de comer otra vez. Les di su snack. Y ahora me toca. Hoy empecé a cocinar para Gabi. O cositas así. Y ya vengo yo desayunando ya como a las 12. Ya en mediodía. Y ya limpié mis platos. Y que, oh, también le di de comer unas, ¿cómo se dice? Unas sweet potatoes. Unas papas dulces. Porque tienen, supuestamente tienen iron, hierro. Porque mi Gabi está un poquitito anémica. Entonces le estoy dando cosas con, que tengan mucho hierro. Y este, le di pollito, le di esas papas. Disculpen, no sé si me vean la luz tan. Oh, y también me peiné el pelo porque estos pelitos de acá me enfadan. Mami, be gentle, be gentle. Thank you. Be nice to each other. It's okay. It's okay. Everything is fine. Remember, you gotta share toys, okay? Este, en los pelitos estos. Y me traté de hacerme como las trencitas francesas. Y me puse unas arracadas. O sea, me figura como la Jennifer Lopez, que así la he visto que están suspeinados. Pero ya, brincos, viera yo que fuera la Jennifer Lopez. La mujer más bonita. Disculpa que se ve oscuro. Una mujer tan más, más bonita. De verdad que, wow. A mí se me hace esa más, más bonita que la Kim Kardashian. A mí me encanta a mí cómo era la Kim Kardashian antes. Ahorita ya tiene muchas cirugías. Así como que muy superficial. O quién sabe. Igual y uno si tuviese el cuerpo que ella tiene. Y el dinero y la fama que ella tiene. Igual uno fuese así también. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos, ¿verdad? También le hice unos huevitos con beef. Porque, no sé, quiero cocinar lo que ella quiera. Le estoy cocinando tantas cosas para que me coma. También hice arroz blanco. Que a mi esposo le encanta eso. Y a mí también me encanta el arroz blanco. Y también que tengo mi refrigerador. Oh, aquí tengo, miren chicas. Aquí tengo, no sé si se alcanza a apreciar. Déjenme ni volteo la cámara. Ahora, este, aquí tengo todavía su pastel que no lo he querido tirar. Mi esposo no lo ha querido tirar porque está bien rico. Lo estamos comiendo poquito a poquito. Unos frijoles negros que le hice. Que también supuestamente tienen mucho hierro. Unas otras papas dulces también. Unas se las hice hervidas y otras se las hice como papitas fritas. Están muy buenas estas. Y este nada más es hervidas. Y aquí otro más beef. Y esto mi hermana me lo hizo como un caldo de res. Buenísimo. Y este es para Gaby solamente. Y aquí tengo su leche. Que ya le estoy dando leche entera. Mis yogurts. Y están viendo tele. Casi no me gusta Gaby. Y tampoco me suena que vean tele. So, ahorita les voy a poner a Dana para que leas unos libros, mami. Aunque sea ojear o a ver libros. Y a Gaby le voy a leer estos que le encantan. Estos libros. Déjenme ni vos. Es que tengo una cámara nueva, chicas. Sí. Le encanta este Georgie. Le encantan los libros de Sofía. Estos. Le voy a leer ahorita todos estos. Porque le encantan los libros. Y estos le fascinan. Estas. Estas yo las compré en la... Ay, escuché como... ¿Qué pasó? Todo bien. Todo bien. Y siempre me quita la... La... ¿Cómo se dice? La... La toallita que pongo ahí en mi estufa. Ahí la pongo. Siempre la quita. Oh, porque ya vio el gallo. Mi carro. Mi carro. ¡Suscríbete!